Luz Romero Tu mirada fija en mi, fallar el camino donde iba a buscarte Y ahora el día que te perdí, lloraron las flores, lloraron las aves Tu mirada fija en mi, fallar el camino donde iba a buscarte Y yo, que quería ser como tu pero nunca se me olvidó tu calor Y yo, que quería ser como tu pero nunca se me olvidó tu calor Y perdí el amor sin final y sin tiempo y hoy al madurar me duelen mis errores Yo quiero, yo quiero que no fuera esto y ojalá también fueran tus ilusiones No quiero, no quiero, me canse de eso, si nunca pregunté por tus ilusiones Ven, te pido que vuelvas conmigo, si ya sé que te hice mucho daño Y tanto que te jure cariño, ven te pido vuelvas a mi lado Y tanto que te jure cariño, ven te pido vuelvas a mi lado En invierno vi las aves volar, hacia el sur pero tú al norte te vas Sé cuánto has sufrido tú Yo sé bien que es tiempo a reconciliar, que lo nuestro no se puede acabar Sin ti no tengo quietud Ven, te pido que vuelvas conmigo, si ya sé que te hice mucho daño Y tanto que te jure cariño, ven te pido vuelvas a mi lado Y tanto que te jure cariño, ven te pido vuelvas a mi lado Alguien vicio Mara Soto y Cristel Dayan Bosa, que te dudan Como quisiera esconder, que nadie comprenda si miro tus ojos Que sufriste alguna vez, y en el alma quedan mil penas por todo Y yo, que quería ser como tú, pero no olvide lo que hubo entre los dos Yo te ilusioné prometiéndote un reino, con una corona y castillos de flores Yo quiero, yo quiero que no muera esto, y ojalá también fueran tus ilusiones No quiero, no quiero, me canse de eso, y nunca pregunte por tus ilusiones Ven, te pido que vuelvas conmigo, si ya sé que te hice mucho daño Y tanto que te jure cariño, ven te pido vuelvas a mi lado Y tanto que te jure cariño, ven te pido vuelvas a mi lado Vuelvenlas a ver que un día voy a partir Alegre y todavía sigues en mí, ahora quien sufre soy yo Las risas del norte me traen de ti Tu recuerdo y la nevada están ahí, y nada se por los dos Ven, te pido que vuelvas conmigo, si ya sé que te hice mucho daño Y tanto que te jure cariño, ven te pido vuelvas a mi lado Y tanto que te jure cariño, ven te pido vuelvas a mi lado Ay que yo te pido, que vuelvas conmigo, que vuelvas a mi lado Ay que yo te pido, que vuelvas a mi lado Ay que yo te pido, que vuelvas conmigo